Sí, estoy contento, la carrera no ha sido sencilla porque hemos hecho un cambio de cara al warm-up para intentar perfeccionar la moto, pero en el warm-up la temperatura era mucho más baja, entonces había mucho más grip. Y ahora que la temperatura ha subido tanto, pues el neumático se desgastaba mucho y he tenido un par de sustos y no sabía si podía hacer toda la carrera bien, así que he decidido aflojar un poco el ritmo, para que Garzo pensara que este era el ritmo, que los neumáticos estaban destrozados y después me había jugado las últimas vueltas y he apretado un poquito más y he podido separar un poco. Así que muy contento, dar gracias al equipo y nada, la próxima más. Gracias, enhorabuena. Gracias.